Música En personal social el tema es el onceño de Leguía primera parte Recordemos que Leguía da un golpe de estado al segundo gobierno de José Pardo y Barreda Este golpe de estado se da en 1919 Él asume el poder como presidente y disuelve el congreso Convoca a elecciones para poder así elegir a los representantes de una nueva asamblea nacional Esta misma asamblea es que lo proclama presidente constitucional y así Leguía denominó a su gobierno Patria Nueva Se da la constitución de 1920 en la cual estableció el periodo presidencial de cinco años prohibió la reelección creó también gobiernos regionales y dio la protección de los pueblos y comunidades indígenas estableciendo el día del indio el 24 de junio Nacen nuevos partidos políticos que es el partido APRA y el partido socialista del Perú El partido APRA tiene como fundador a Víctor Raúl Aya de la Torre se funda en México en 1924 Víctor Raúl Aya de la Torre retorna al Perú y funda el partido APRA peruano El fundador del partido socialista del Perú es José Carlos Mariategui en 1928 Él fundó la revista Mauta en 1926 y su obra muy conocida es Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana Los aspectos económicos dentro del gobierno de Leguía es que se produjo el incremento del capitalismo norteamericano en nuestro país a través de los empréstitos que son los préstamos los que dejaron una cuantiosa deuda externa También creó el banco de reserva del Perú y él adoptó dos medidas antinacionales Uno que es el problema del estado con la IPC y firma de nuevo un arreglo con Peruvian Corporation Esas son las dos medidas antinacionales que adoptó Leguía en el aspecto económico Bien estamos conociendo la primera parte del gobierno de Leguía de Leguía de Leguía de Leguía de Leguía Gracias por ver el video.